Te muestras desdeñosa Y tu pecho es traicionero Si ayer yo fui tu dueño Así lo demostrabas Como hoy ves que te quiero Ya no te importa nada Me atrapaste en tus redes Con tus caricias falsas ¿Por qué tan solo quieres Que muera en mi desgracia? No entiendo por qué ayer Demostrabas cariño Jugaste con mi vida Como si fuera un niño Tú con tus artimañas De mujer vividora Me enredaste en tus garras Mujer engañadora Por eso es que hoy te canto Esta canción con despecho ¿Por qué no respetaste De mi amor que fue sincero? Me atrapaste en tus redes Con tus caricias falsas ¿Por qué tan solo quieres Que muera en mi desgracia? No entiendo por qué ayer Demostrabas cariño Jugaste con mi vida Como si fuera un niño Me atrapaste en tus redes Con tus caricias falsas ¿Por qué tan solo quieres Que muera en mi desgracia? No entiendo por qué ayer Demostrabas cariño Jugaste con mi vida Como si fuera un niño Eloma, en mi desgracia Porque tu anécimo Con tus caricias falsas que muera en mi desgracia Que muera en mi desgracia Como si fuera un niño